Suele haber bastantes tratamientos capilares que no conocemos y el botox capilar es uno de ellos, por lo que yo hoy te voy a contar qué es y cómo funciona. Lo primero que debemos saber es que a diferencia del botox corporal, el botox capilar no tiene toxinas. Esto se debe a que está creado por una mezcla de vitaminas, colágeno, ácido hialurónico, proteínas o incluso aminoácidos. Además, el botox capilar tiene un montón de beneficios, como que repara el pelo o elimina el encrespamiento, y normalmente suele durar dos meses en el cuero cabelludo, aunque si el pelo está bien tratado puede llegar a durar incluso más tiempo. Así que, ¿a qué esperas? Infórmate sobre el botox capilar en nuestro canal y si te interesa mucho, sometete a un tratamiento de botox capilar, ya que quizás sea lo que necesitas.